Estamos ya de vuelta, son las 10 de la mañana con 7 minutos y estamos listos para darle la bienvenida a mi querido Luis Vargas Santa Cruz, artista plástico acapulqueño que pues bueno siempre es un deleite tenerlo la verdad y tener la oportunidad de platicar particularmente el día de hoy porque Luis siempre anda como en 100 temas a la vez, pero hoy vamos a platicar del cortometraje El Rostro de Fátima. Primero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Geraldina, pues muy bien, gracias por la invitación, como siempre un placer estar aquí contigo y pues es un día muy bonito, hay buenas noticias, está generándose mucho movimiento de muchas formas y bueno, aquí estamos. Oye, platícame, platícame de este cortometraje, ¿cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Cuánto tiempo les llevó realizarlo? Porque este cortometraje fue seleccionado del Snow Leopard Film Festival, ¿cierto? Correcto, empezamos a trabajarlo, bueno, es un texto, un cuento corto que hice desde el 2016, 2015, es un cuento que trabajé, es un texto y decidí en algún momento llevarlo a... ¿Desde cuándo? Por ahí del 2015, yo creo, 2016, sí, ya tiene algunos años, no recuerdo bien cuándo lo empecé a hacer, lo estuve trabajando durante meses, durante años y en algún momento decidí hacer, hacerlo cortometraje, se me hizo interesante, hablé con Aled, hablé con Leonardo, este, Leonardo Cuesta, Aled Rojas y nos pusimos de acuerdo y empezamos a grabar, primero hice la adaptación a guión, es un lenguaje muy diferente, pero fue algo muy divertido, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, ellos son unos profesionales increíbles, son grandes, grandes actores, Aled es una gran, gran actriz y Leonardo me ayudó a hacer algunas cosas como asistente y bueno, fue un trabajo que quise llevarlo lo más lejos posible, lo inscribí a algunos festivales y bueno, ya fue semifinalista hace unos meses en el cinema de Cefalú, festival de cine de Cefalú en, ¿cómo se llama? En Sicilia, en Italia y bueno, también este obtuvo la mención de honor, el cortometraje y ahorita está en un festival que cada dos meses se hace una selección y al final, al año se presenta en Madrid, en esta ocasión va a estar en Madrid y bueno, es un festival también de gran importancia y me pone muy contento, ¿no? Porque fue un trabajo muy... ¿De qué va? Bueno, es un trabajo... ¿Cuánto dura? Bueno, dura como 8 minutos, no, como 15 minutos. Lo quiero ver, lo quiero ver, ¿me lo vas a poder enseñar? Sí, por supuesto, próximamente, la idea es que... Lo que pasa es que, a ver, cuando hay material que está concursando, una de las solicitudes ante algunas convocatorias es que no se pueda ver, porque, es decir, no hasta que estén los resultados, es como parte de un proceso de selección, de análisis, generalmente los trabajos que concursan en este, en este orden, digamos, en este ámbito, hasta que no se tienen los resultados. Entonces, bueno, a mí me llama la atención, ahora que lo estás mencionando, como a veces, Luis, estamos trabajando o estamos creando y me importa rescatar este punto y, de pronto, no suceden las cosas ese día, ese mes o ese año. Pero la consistencia de creación o de procesos creativos para los creadores, los artistas, debe ser todo el tiempo y en algún punto sucederá. Y van a decir, ¿por qué lo retomas? Bueno, 2015, 2022 son bastantes años, pero uno no sabe, lo que no puede pasar, yo lo quiero rescatar esto, es que un día si hagas y tres meses no, es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y a lo mejor algunas cosas no resulten en este momento, pero resultarán en otro tiempo, ¿no? Sí, estaba completo antes de la pandemia, o sea, ya estaba listo para salir a la luz y decidí congelarlo y decidí dejarlo. Como de pronto algunos proyectos dices, mejor esto se pausa, ¿no? Sí, porque yo ya lo había mandado a un par de festivales y después dije, no, espérate, todavía le falta algo, lo estuve revisando. Y sí, efectivamente, le hice una reedición después, porque es un corto experimental y trata del proceso creativo, el proceso creativo de una pintora y todos los demonios y todo lo que tiene que pasar. ¿Particularmente de una pintora? De una pintora. ¿Particularmente alguien? No, 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 no. ¿En general? Bueno, particularmente de la gente que es como yo. ¿Cómo eres tú? La ansiedad por terminar un trabajo, por empezarlo, que de repente hay una idea que te está dando vueltas y te está dando vueltas y estás tranquilamente tomándote un café o tomándote un mezcal. Y ya no estás tranquilo. Y a partir de ahí no puedes dejar de pensar en eso y decides hacerlo, ¿no? Entonces, de eso va el cortometraje, es como muy, como de mucho impulso, como de mucha necesidad creativa y creo que eso le pasa a mucha gente. Entonces, lo traté de retratar con una pintora y Alet estuvo maravillosa porque ella pintó todo el tiempo. Yo estuve guiándola en el proceso porque pues ella no pinta, pero la obra la pinta ella y todo lo que hace, lo hace. O sea, yo nunca toco el cuadro. Entonces, es muy padre porque está, el estilo que utiliza es mi estilo. Entonces, yo traté de decirle, mira, tienes que hacer esto. En acrílico, por cuestiones de tiempo y aparte es una obra enorme que ella tiene, que al final se la regalé. ¿Trasladaste tus procesos al corto? Sí, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos. Déjame verlo. Sí, sí, te voy a mandar el link. Te prometo que no hago nada. Es que quería estrenarlo y me han dicho mucho desde que estuvo seleccionado ya hace tiempo. Bueno, hace unos meses. Y dije, bueno, regresando. Es que me seleccionan cuando yo estoy en Europa. ¿Sabes qué pasa? Que pues todo se mueve. Y sí, la pandemia vino a pausar muchas cosas, a redefinir otras, ¿no? Inclusive material que pensabas que iba a funcionar después de la pandemia, dices sí. O sea, la vida cambió, ¿no? Sí, pasaron muchas cosas. Porque, por ejemplo, el material lo hice cuando estaba con otras personas, con otro tipo de amistades. Todo se fue moviendo de una manera particularmente, no sé, opuesta a lo que yo pensaba que iba a seguir sucediendo. Y pues así es la vida, ¿no? Entonces, y el cortometraje trata de eso también. O sea, son mis demonios. Al final soy yo. O sea, es como un autobiográfico, ¿no? Y es un proceso. Y la pasamos muy bien. Estuvo muy, muy, muy padre. Tuvo un montón de contratiempos. Porque es muy complicado grabar en exteriores, este, con gente pasando, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que implica. Creo que el ritmo de la vida cambió mucho. Lo que ayer hiciste ya. Sí, claro. Es como... Siento que antes los procesos o los resultados tenían más vigencia. O sea, si hacías algo hoy y te duraba un buen rato la vida del resultado de un proceso creativo, de una obra, de una idea, de un algo, ¿no? Ahora no. Tienes que estar en constante cambio, evolucionando. Cuando oye algo, hoy lo presentas, mañana ya, ya no es, es lo que sigue, ¿no? Estamos ya de vuelta, son las 10 de la mañana, con 19 minutos. Entonces, el rostro de Fátima es, digamos, que un cortometraje que rescata el proceso creativo o los procesos creativos de una pintora y, este, uno de los retos de los cortos, Luis, bueno, no, te lo iba a decir yo, pero mejor te lo pregunto, porque sé que lo sabes. ¿Cuál es el reto mayor en este género, en este formato? ¿Cuál es el reto mayor para contar una historia en donde vaya todo tu, pues todo lo que quieres dejar? El ritmo de la historia. Todo, todo las, todo el cine tiene diferentes formatos, diferentes maneras de contar historias. Hay unas que son más lentas, otras que son más rápidas. Entonces, esta en específico, parte de un texto en donde la idea es que cuando lo estás leyendo, sientas como ansiedad, como si estuvieras, o sea, estás leyendo y la persona está pensando, está viendo cosas, está narrando, se está diciendo a sí misma cosas y de repente, pues tú tienes que sentirlo, trasladarlo a imagen. De alguna u otra forma todos vivimos así. Sí, por supuesto. O sea, no necesitas ser creador de alguna de las disciplinas artísticas para no vivir este proceso. Digamos un proceso creativo desde los distintos ámbitos, ¿no? Encontrar la coincidencia que a lo mejor puede tener un médico, ¿no? En pensar en una investigación o en, no sé, la similitud humana, pues, ¿no? Sí, entonces es eso, ese ritmo, particularmente en este corto, pues, tenía que provocar algo. Entonces, para mí era muy difícil porque, pues, yo sentía que sí lo lograba, pero de repente es como de, ¿y si no se logra? Y son esas dudas porque la música, el sonido, yo edité el sonido y, este, pasos, latidos del corazón, sonidos que te tienen que evocar a algo particularmente y eso es muy difícil ponerlo en el lugar correcto, en el momento preciso y hacer los cambios, las transiciones y luego la imagen. Para mí, la imagen cuenta mucho. En el Zócalo de Acapulco, en lo que era el Bar del Puerto, todavía vivía Don Josué. Bueno, yo tenía una amistad muy bonita con él, entonces nos permitió hacer lo que quisiéramos siempre. Y en el edificio Oviedo, pedimos permiso y se grabó en la casa, en una casa particular, pero el edificio Oviedo tiene una... Magia. Una magia, tiene un aura especial que me permitió jugar mucho con las imágenes y esa es la otra parte, la belleza de la imagen en blanco y negro con la luz que... Y la arquitectura. La arquitectura perfecto, ¿no? Entonces, el movimiento, todo lo que pasa ahí me gustó mucho porque pude jugar exactamente con lo que yo quería, porque en primera instancia yo quería hacer un plano secuencia, una toma larguísima, que era súper, súper complicada y al final no contaba más que con una cámara y una lámpara LED pequeña, entonces eso es muy difícil para llevarlo a cabo. Entonces, busqué la locación creo que más adecuada, porque en algún momento, en unas jornadas alarconianas a las que íbamos a ir con a LED y con Leonardo y con otras amistades, bueno, con Matrioshka, decidimos hacerlo en Taxco. Entonces, existió la posibilidad de hacer este cortometraje en Taxco, que iba a ser otra cosa, mucho más interesante. Lo conozco muy bien, entonces sabía por qué calles iba a pasar, en dónde iba a estar. Y ahí tienes para dónde voltees, ¿no? Exacto, pero al final, por muchas cosas, no se hizo ese viaje. Eso significa que no debía ser ahí, que tienes que hacer uno en Taxco, de otra cosa. De otra cosa, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero el edificio Oviedo, el bar del puerto, el zócalo de Acapulco, con los sonidos, había un sonido de un automóvil que estaba todo el tiempo y lo logré captar, y es como una parte fundamental en ese proceso, esos segundos en los que el personaje pues siente esa ansiedad brutal, ¿no? Incontenible. ¿Cómo la vida sonora te coloca en un momento, no? Sí, correcto. Al final creo que la... A veces puede ser hasta una escena, un sonido. Sí, la música, a mí me gusta mucho jugar con eso, al final el cine es eso, el cine no nada más es la imagen, tiene que venir acompañada forzosamente de ese sonido, incluso del silencio, que también es importante para eso. Claro. Oye, no quiero que se acabe el tiempo, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo vamos a poder verlo? ¿Eso lo ves posible? Sí, yo estaba... ¿Este año o el próximo? Tiene que ser este año, antes de que termine el año, porque se supone que este mes lo quería presentar, pero estuve en un montón de cosas, al final no se pudo. Yo creo que este año aviso, espero que sea, a más tardar el próximo mes, que se haga el estreno en Acapulco. Del guión, al resultado, ¿qué no te esperabas? Uy, muchas cosas. Dime una. Me parece que Alet jugó un papel fundamental, porque el personaje, aunque a veces te inspiras en la gente que conoces, que sabes que tenía que ser ella, al final te da un poco más, porque la fuerza que te da, hizo un par de cosas que yo no le había dicho que las hiciera. Dirigiste también. Sí, dirigí, edité, escribí. Escribió, editó, todo. Todo. Entonces, al final, Alet me dio dos, tres cosas increíbles que le dan una fuerza a esas escenas que yo no me esperaba. Entonces, para mí es importante, porque le dije, improvisa, me dices, si no me gusta, pues lo editamos, lo repetimos, no pasa nada, pero me encanta eso, esa parte de un actor experimentado, lo que hace la actriz experimentada, todo lo que, todas esas tablas que tiene de teatro, pues al final se notan ahí, porque es muy básico, es silente. Ella no habla en ningún momento, entonces no hay un texto claro que seguir. Pero la intención, ahí está. Toda la intención, todas las imágenes, el sonido, te dicen todo. Yo siento doble felicidad. Luis y yo estudiamos juntos la preparatoria. Entonces, cada vez que lo entrevisto, pienso en cómo es que pasó el tiempo tan pronto. Pero pasó para bien. Sí, 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 sí. Pasó para bien. Y cada vez que a alguien le va bien, lo conozca o no lo conozca, me da gusto. Pero si le va bien a alguien de Guerrero, me da doble gusto. Pero si le va bien a alguien de Guerrero que conozco, pues para mí se convierte como si yo estuviera concursando en el, en el, en el, este, en el, en el, ¿cómo se llama? En el festival. Es así. Sí, entonces, que sigan pasando cosas buenas. Si es con el corto, si es con tu exposición, con tu obra, con tu foto, con lo que sea, porque está metido en muchísimos temas estupendos. Lo último que vi de Luis fue el trabajo que realizaste para Pepe, que se me hace algo estupendo. Eso debería de estar caminando por todo México, sin temor a equivocarme. Pero bueno, hablaremos de eso en otro momento. Así es. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero mucho, te admiro más.